¿Vas a salir como un gusanito? Eh, posiblemente Si, si consigo esta mierda, vale Pero antes que me estoy poniendo todo nervioso A ver, vamos a investigar eso porque Escúchame, pero es que yo he ido a saltar al autobús y me sale el paracaídas Ahí, salta Vale Vale, bien, y ahora la misma Cuidado que no te mate, eh Basta, por favor, tengo un pecho piedra Vale, sal haciendo el gusanito, no pasa nada Eh... ¿Puede salir, Rastel? ¡Uy, uy! Muy buena No has hecho el gusanito, eh, también te digo Bueno, he hecho la gamba loca Vale, eh, odio esto, tío Lo odio, esto lo odio, tío Vale Pero es que, escúchame, yo creo que tenemos que quitarnos el paracaídas, tío No, porque mira Si vas por el lado, creo que si vas por el lado Mira, apunta Y ahora Salta esto Y apunta otra vez No, y ahora hay que ir allí Al autobús ese Yo no he saltado nada, eh, todavía Avanza, que te veo Voy a intentarlo otra vez ¡Eh! Vale, lo tengo ¿Cómo, cómo? No sé ni cómo ¿A dónde has saltado? ¿A dónde has saltado? Aquí al autobús ¡Uf! Bueno, bueno, bueno Vale, ahora es por aquí Es que a mí lo que me ha pasado antes Es que se me ha abierto el paracaídas ¿Sabes? ¡Cuidado! Hay un hoyo Hay un hoyo ahí, eh ¡Lo tenemos, braster! ¡Dios, que lo somos! ¡Fargan Ironmans! ¡Ironmans! ¡Ironmans Sky! ¡Todo bien, vemos! ¡Ironmans! Dale, dale Espera, 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 espera Dale ahora ¡Ay, quédate ahí, quédate ahí! ¡Dios! ¡Bueno! ¡Se me ha bugueado hasta el sonido! ¡Y más allá! Lo he perdido hasta de vista, tú Vale, he cerrado Subes encima, braster A ver, me subo Espera, quieto, eh Quédate ahí, quédate ahí Ponte tan cerco Que no ha pasado nada No, vale A ver ¿Y eso por qué ha explotado así? Quédate abajo, quédate abajo de mí A ver, espera Ponte un poquito más adelante Aquí, aquí Vale, te voy a lanzar hacia Ponte en el maletero ¿Vale? Ponte en el maletero Está bailando ¿Me va a lanzar hacia dónde? Hacia el punto Prepárate Vale, espera Se llama la lanzada Hacia el punto, tú Venga, dale Ahí va el braster Si estoy vivo ¿Cómo que estás vivo? ¿Pero si te he lanzado? No ¿Cómo que no te he lanzado? Ni un poquito Mira dónde estoy Vale, pues quédate ahí No te muevas No te muevas de ahí Oh, Dios Sigo vivo Te voy a lanzar yo ¿Quieres que te lance yo? Lánzame tú Venga, venga Yo sí que te voy a lanzar Hasta el punto Venga Uy, espera Que estoy invisible Espera Que me bajo Me vuelvo a subir Ahora Espera Que me pongo atrás No me han lanzado nada ¿Qué ha pasado? No me han lanzado nada Y se va por el punto la rata tú No, no, no He iniciado, gilipollas Vale, esto se hace así Braster, mira Lo sé Creo de hecho que llego O no O muy justo Vale, ahora están dando, eh También Venga, aquí hay un punto, ¿ves? Aquí hay un puntito Muy bien Eso, eso, eh Aquí hay un puntito Genial Genial, ¿no? Vamos Venga Quinta A ver, voy a apuntar Y salto Como has hecho tú antes El puto paracaídas, tío Es lo peor que existe, eh Es lo peor del mundo, tío Ahí lo llevas Ostras, pene ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? No entiendo nada, tío Ostras, fargan Dime Joder, tío Aquí vamos a morir Es que no se puede No se puede Braster No llega hasta ti, tío No llega hasta ti, tío Silencio Que me está dando la corriente Lo puedes hacer, Braster Oye, que si te quedas ahí No es mala idea, eh Se puede intentar, Braster Pero espérame Te espero aquí Que me da miedo la electricidad Quédate ahí en medio Ahí, ahí, ahí Buena, buena ¡Ay, tu madre! Tu prima Quieto, 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 quieto La madre que me parió La madre que me parió Quieto 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 que me vas a tirar A normal Quieto, te he dicho Yo me iba a pegar, eh Si es que es tonto Es tonto El dedo Venga, tira, tira para allá ¿Estás bien? Jodido Bien jodido, por supuesto Estoy bien, bien jodido Que hostias ha dado Vale, lo tengo Joder Joder Increíble Voy a ver Voy a ver Si llego allí A donde estás tú ¿Vale? No voy a tocar ni los juguetes Ni nada de esto Vale, voy a aparcar aquí ¡Genial! Genial aparcamiento, Braster Soy uno de los mejores aparcacoches que existen Lo sé Yo confío en ti ¿Pero has cogido el punto ya? Sí, sí Si es que tú, mira Tienes que hacer esto, Fargan Seguro que antes he llegado, eh No sé ni cómo Mira, mira, Fargan Mira Fíjate Tú le das para atrás Saltas Empinas Y ahora sí que le das Para adelante O sea, le das a saltar Y entonces salta Y mira a donde llegas, tío Me quedo aquí Aquí, mira Aquí, mira Aquí no quiero quedarme ¡No! Vale, aquí me vale también Porque ya no queda ninguna caja Ya no hay unboxing Solo hay una puta caja Bueno Bueno, 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 bueno Un coche aquí en llamas ¿Lo quito? No, no, no No en llamas Vale, lo tienes Vale Bien, bien, Baster, bien Bien, buena Quieto Que no, que promi ¿Qué has hecho con las cajas? Aquí ha habido No, no, no Te juro que yo no las he tocado ¡Control de policía! ¡Ay, el coche! Uy, has estado a puntito De que te endiñe con el coche Pero, pero, exagerado, tío Esto se pasa así, Baster Sí Así Ah, está andando Vale, vale Es andando otra vez Otra vez andando ¿Por qué? Porque es lo bueno, tío ¡Ah! Mira a Fargan, tío A ver Te tienes que quedar aquí Esto ya lo hemos hecho varias veces ¡Mira! Ya estoy aquí arriba Sí, sí, sí Esto es fácil Vale ¿Cómo ha pasado esto? Saltando Gilipollas Era una broma Era una broma, joder Vale, vale, vale Tira, tira, tira Uy, espera Tira que está buscado Tira derecho ¡Tiro! ¡No! ¡Me cojo, Baster! Vaya No me ha salido de nada Abrir el paracaídas Ya Tío, yo te juro Que me lo voy a quitar El paracaídas Es una mierda, tío Una mierda Vale, a ver A ver, a ser Estoy aquí contigo Es que se escucha ¡Po! Tenía que intentarlo Espera, a ver Espera, a ver Vamos juntos Vamos juntos Vale, vale Te espero Te espero Yo es que me he pasado esto de golpe Porque me he pegado una hostia Ahí va, ahí va Mira, mira cómo va Vale Si te veo Que te llevan puesto eso He muerto otra vez, tío He muerto Qué asco Bueno, he hecho coches bugueados aquí Vale, me tengo que tirar antes Me tengo que tirar antes Sí, un poquito Pero al hoyo no, eh Al hueco no Bueno, ahora sé O yo que veo Al hueco no Ya está Estoy aquí vivo Vivo No es mi mejor momento No No Yo me he quedado en uno de los mejores sitios Donde te puedes quedar La verdad Vuelvo otra vez a subir Vale Genial Vamos Ahí está Dicen que ahora va la vencida Pues no Pero tío Si me he salido 80 veces Bueno, bueno, bueno He salido antes Bien 80 veces, tío Es buenísimo La puerta esta Es mi enemiga, tío Vale, voy para allá Lo voy a conseguir Vamos De esta no pasa De esta no pasa ya Vamos Vamos tú Me duele Me duele la mandíbula Tuve de reírme Vale Lo tengo Ahí lo tienes Vale, sal Buena Ahora sí Acabo la tontería Ahora sí, ahora sí Cuidado Que ahí puedes volcar Ahí Cuidado Y aquí ¿Cómo ha pasado esto? Pues Rápido Hostia Valtando Hostia, pero que mamón Pero Fargan Ah, es por arriba Es por arriba Esto es por arriba, tío Tiene que ser por arriba No, no, no No entre aquí No entre aquí Esto es por arriba No, no, no No, no Por arriba Por arriba ¿Y cómo haces eso? El quebra Esto es súper fácil Venga Joder, mira Mira, te pones aquí Luego tienes que subirte aquí Espera Has flipado Qué buena Has flipado, Braster Con mi abogado Fargan 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 No Fargan ¡No! ¡Adiós, que mateada De cabeza! Fargan Te he dicho Que no ¡Que mateada De cabeza! ¡Fargan! ¿Que no pensaba Que te iba a matar? ¡Pero Fargan! ¡No me ves! ¡Estáte quieto, ratón! O sea, que no pensaba Que te iba a matar Con una De una Con el S Mira Me cago en tu puta vida Es que te he bateado la cabeza Según venías, Braster No ¿Qué va? Te he bateado la cabeza Según venías hacia fin ¿Quieres que te ayude? Voy a ayudarte No quiero que me... Joder Con el coche Voy a ir con el coche a ayudarte ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Te he dicho No, Fargan No ¿Y tú? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Braster, sí Sí, sí Sí, sí, sí Braster Mira, Braster Lo tienes Uf Joder Uf Ahí lo llevas Salte Aquí estoy Que hostias ha dado Y me da tú El pedazo de bateada que me ha dado Chaval No, no ¿Te das una bateada tú? ¡No! ¡Me cago en todo! Hasta la boya Es que me lo he pasado bien Estoy contigo Brastercito Hay que te den por culito Fuck No, no, no Eso es chungo, ¿eh? No lo hagas así Haz lo legal, tío Voy a hacerlo legal, tío Pero si es que lo hago legal Y viene la rata de cloaca del momento ¿Eh? A tocarme los cojones a dos manos Ahí, ¿lo tienes? Sí que lo tengo ¡Hola! Braster ¡Adiós! Mira Que no te vea Ratón Venga, lo tiene Braster Es que me va a dar La corriente Y se le oye Es que se le oye por aquí Lo tienes Braster Braster Venga, hijo No, Fargan No Estás de quieto Vale, 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 vale Me piro, no quiero saber nada No, no, no Si quieres saber, ven No, no, no No quiero saber nada, tío Qué puto ¡Qué puto hater! Qué puto hater, chaval La madre que lo parió Desde el cariño y el respeto Hijo puta Es que lo odio, tío Te odio como persona Y te odio como excremento Y como hater Bueno, yo no llego, eh, que no se falta del tirón Jodete Bueno, no sé, eh Voy a aguantar hasta el final Tío, si tienes que ir para la derecha Ahí, para la derecha, ahí está Ah, pues sí Claro Lo tengo Buenísima, Braster, buenísima Buena Tenía que intentarlo, Braster Vale, y ahora creo que solo es Estupendo Uno en uno, fácil y sencillo Estupendo No hace falta, mira, si lo hacen marcha atrás No hace falta ni Ni que esperes a que se pase Ostras, ¿y eso? Eso a toda velocidad De toda la vida, Braster Venga, vale, voy ¿Qué? Pero he pillado un bache Fargan, que tengo la meta, eh No, no, espera, espera Que hay un bache aquí Mira, mira, mira Yo voy a intentar caer al lado de la meta No, no, no lo intentes No lo intentes que caes en la meta No Pero escucha, como no te has chocado con las cosas invisibles ¿Qué cosas invisibles? Joder ¿Hay baches invisibles? ¿Qué dices de baches invisibles, tú? Joder Pues ya puedes estar pasándotelo, eh Yo te lo digo Bueno, sí, lo estoy intentando ¡Míralo! Pucha, que hay baches invisibles, Braster Estoy en la meta No voy a hacerte en F Porque este parkour ha sido muy chulo Y creo que nos lo pasemos los dos ¿Vale? Vale Me cago en la hostia Braster, ¿no sabes ni cómo te lo has pasado? No Por la derecha, todo No, por la derecha, todo no Porque hay un bache ¿Qué bache? Hay baches invisibles en el suelo, tío Que soy bueno y ahí está, Fargan Hay baches invisibles en el suelo Ahora que soy bueno y ya está, tío No sabes ni cómo se lo ha pasado, tú Fargan, que soy bueno y ya está, tío ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ahora? Nada ¿Ves la F? Ahí Sí De follisqueador Pues Es de Fargan Sí De farlopa, tú ¡Ala, braster! ¡Ale, qué! ¡Abrado! Llegan, ¿no? Bueno, creo que sí Pues llega pronto Algo malo puede pasar, sin duda Mira cómo se mete el ratón Hombre, no Llego antes que tú Y quieres que te espere, ¿eh? Para que llegues tú antes que yo Mira cómo se ha perdido la rata de cloaca, tío Este parkour lo veréis en ocho partes Es una rata muy de cloaca, tío Sí Y lo que tú quieras Claro, llego yo el primero Me lo paso todo porque soy el puto amo ¿Eh? Y después te tengo que esperar yo a ti Para que entres tú primero, ¿no? Esto es, braster, muy bien Dice... Creo que lo has pillado Creo que lo has pillado Con jugar los parkour Sí Después de cinco años No está mal, ¿eh? Después de cinco años Cinco años soportándote, tú Uno Chau 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 Gracias.